36 37 38 39 40 29 85 74 29 se va a tratar un vídeo que voy a contar todos los vehículos que pasen por mi lado que van para la playa o un día de plaga que hace mucho calor y para los ríos le voy a enseñar la ruta donde pasan más vehículos para la gente y país río y para la playa vamos arriba vamos a contar el primer vehículo vamos a contar los primeros vehículos que lleguen a él vienen dos juntos uno no han pasado vehículos no vamos a seguir esperando ahí viene otro ahora ya 3 4 33 talla 5 ahí viene mucho 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 vehículo de mucho 7 8 9 10 11 11 vehículos ya han pasado vamos a llegar a los 100 vehículos por aquí esto es un vehículo este es una calle muy transitada que pasa muchos vehículos que van para la playa para los ríos para la piscina para todos lados para todos lados turísticos vamos a esperar todos los vehículos hasta los motores cualquiera lo cuento pues denme yendo comiendo algo que tengo hambre 11 12 con ese van 12 estaré sentado comiendo pan con mantequilla de mambá y jugo a comer pan con mantequilla de maní yendo más 13 14 15 16 17 18 vehículos ha pasado 18 vehículos ya 19 19 19 con ese 20 guau qué bonito se dispuesta 20 20 vehículos 20 20 vehículos pasado 20 20 vehículos pasa 21 22 de carro vamos de aquí es la espera 22 vehículos 23 ahí viene más 29 vehículos 23 24 27 25 26 vehículos viene más 27 28 29 29 29 28 una Porsche una jipeta Porsche 2024 24 otro más 30 vehículos 30 30 30 este es un Honda Ato 31 este no se va a contar este no se va a contar porque es un camión de trabajo 32 ese otro carro tienen la eso tienen 33 33 34 35 35, 36, 37, 38, 39, 40, 21, 42, 43, 24, 45, 46, 39, 49, 48, 49, 50, vamos con 50 vehículos, faltan la mitad, faltan 40, 43 vehículos, 43, no, 53 que diga, 54, 55, 56, 57, 57,